Ay, pero mira, el bastón lo dejaron ahí, ay Dios santo. Era un día ahí mismo, se bote, se iba a hundir ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 oh my gosh it's covered ah that's why i moved from over so